Buenas noches, bienvenidos a Mater Fátima, a esta consagración a Jesús por María. Ya estamos ahora sí llegando a la mitad de nuestro itinerario y cómo no estar alegres, cómo no estar contentos por esa gracia, ese don que nos está haciendo la Santísima Virgen. Todos los que nos vamos a consagrar por un lado o renovar por el otro, debemos estar muy contentos. Pues vamos a rápidamente entrar en materia y hoy es un tema muy bello, vamos a hablar sobre la oración. Queremos conocernos a nosotros mismos, pues uno de los mejores medios para tener un conocimiento profundo de nosotros mismos es la oración, porque así conozco a Dios y por medio de Dios me conozco a mí mismo. Pues pedimos luz al Espíritu Santo en un tema tan bello, va a ser bello, yo creo que lo vamos a disfrutar todos, pero también importantísimo. Padre Pío decía que la oración es el oxígeno del alma, el que no reza no respira, está muerto. Por lo tanto la oración no es baladí, es parte, parte de nuestra vida cotidiana, necesaria. La oración es necesaria. Oye, que hagas una novena o menos novenas, etcétera, eso puede ser, digamos, discutible. O sea, lo acepta uno más. Pero tu día, si no está impregnado de oración, quiere decir que no has entendido todavía qué es la vida espiritual. Y la vida espiritual es algo esencial, la parte más importante de la persona humana. Pues que el Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy voy a cambiar la fórmula del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosísima intercesión de tu amadísima esposa, la Santísima Virgen María, el corazón inmaculado. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Vamos a pedir ahora a otros intercesores. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Castísimo San José, haz crecer en mí la fe y en ella encontraré la esperanza y la caridad. Santos Francisco y Jacinta Marto, rogad por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, cambiamos un poquito la oración para que nos ayude a mantener siempre esa atención. Recuerden que ya hemos pedido luz al Espíritu Santo, nos dejamos llevar por Dios la Santísima Virgen, que la tenemos aquí representada en esta imagen. También ahí sé que en el video aparece, en los laterales aparece también la Virgen María. Bueno, pues vamos a ver la oración. Es un tema muy largo. Trataré de hacer una síntesis porque la verdad esto me pusieron un tratado aquí. Pero bueno, dice medios para la lucha. Estamos combatiendo contra el demonio, el mundo, la carne y la oración es primero para mantenerme en la vida espiritual, pero es el primer medio que tenemos que poner para rechazar al enemigo. Esto viene de Juan, capítulo 4 y vamos a utilizar varios versículos. Llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Llega una mujer de Samaria a Sacaragua y Jesús le dice, dame de beber. La samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Jesús le contestó. Se van a dar cuenta que estamos haciendo una versión muy resumida, pero ya conocen el pasaje. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua. Se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Los templos nos ayudan a orar, pero no es la oración. La oración está en el corazón y quiere que quede muy claro, Cristo, que tu amistad con Dios está en el interior. Lo digo porque no siempre podemos estar cerca de un templo. Yo ahora estoy en un monasterio donde hay varias capillas. Cualquier momento, pues celebro una capilla, tengo una capillita aquí para hacer una visita, etcétera. Lo tengo muy fácil, pero cuando uno sale de misiones, poder pasar por una iglesia no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque estás de viaje, por lo que sea. Igual tú trabajas, familias, hijos, y no siempre tienen la posibilidad de pasar un templo. Sería muy bonito que al menos pasáramos diariamente 15 minutos delante de la Eucaristía. Bueno, vamos a coger de Lorenzo Scúpuli, Royo Marín, Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, Tanqueray, este es un tratado muy interesante. Entonces, para llegar a la perfección cristiana, fíjense, ahora no estamos hablando de los enemigos, que son los obstáculos de la perfección, pero vamos a hablar en positivo. La perfección cristiana está en el amor, en la caridad, cuando uno se perfecciona en la caridad. Y debemos proveernos de, digamos, vitaminas o armas, depende cómo quieras verlas, son imágenes que nos vayan a comprender, para salir triunfantes. Y son la desconfianza en nosotros mismos, la confianza en Dios, la oración y los sacramentos, la penitencia, el sufrimiento, la devoción a la Santísima Virgen, y conocer y amar a Dios. Entonces, aquí mezcla un poquito de Lorenzo Scúpuli, que él habla de cuatro, pero aquí han puesto un poquito más, porque de otros tratados, pues lógicamente se enriquece. Lorenzo Scúpuli decía cuatro pasos para llegar a ser santo. No confiar en ti mismo, confiar en Dios, la oración y, si no me equivoco, era amor a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué es la oración? En general, porque hay muchas formas de orar, pero vamos a empezar de general y luego entramos a particular. Es una elevación del alma hacia Dios. O sea, Dios que te busca y el alma que responde. Y porque Dios te da la gracia, puedes elevar tu alma hacia Él. Es una gracia. El hombre, si no fuera por Dios, no podría orar con Él. Una conversación con Él, para alabarle, pedirle gracias para ser mejores glorificadores. O sea, para glorificarlo, que es la misión última, esencial de la vida de cualquier persona. Tú estás aquí para dar gloria a Dios. Por eso hay tantos errores. Porque la gente no sabe ni siquiera para qué está aquí. Para dar gloria a Dios. Entonces, yo elevo mi alma para tener ese contacto, esa unidad con Dios y, en esa unidad con Dios, le alabo y le suplico cosas para mí o para otros. Ustedes saben que en la oración yo puedo pedir por otras personas. Y lo que quiero es glorificarlo. Entonces, es, de parte mía, una respuesta. Esa es mi actitud. El que toma la iniciativa siempre es Dios. No es el hombre. Es Dios que sale al encuentro del hombre. Y es una elevación. Para estar en la tierra y vivir de las cosas mundanas, podrías no necesitar a Dios, en el sentido de que podrías no buscarlo. Y para comer y para tus placeres de la carne, no necesitas a Dios. Pero para elevarte y dejar todo lo que te humilla y te envilece, te bestializa, necesitamos ser elevados por una gracia superior a la mía. Porque yo tiro para abajo. Sí, es muy bonito todo esto. Entonces, dice San Agustín. Ah, esto es muy bonito. La oración es el encuentro de la sed de Dios. Primero, Dios tiene una sed. Entonces, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Los dos tienen sed, pero no en el mismo sentido. Dios sobreabunda y el hombre le falta. Entonces, San Agustín, doctor de la iglesia, no ha terminado la frase. Fíjate, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. O sea, la oración es el encuentro de la sed de Dios, que es el que primero parte de él, y de la sed del hombre. Y Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él, de Dios. Los lugares para rezar. Hay muchos, pero empezamos por los templos, las iglesias, los santuarios, las ermitas, etcétera, las basílicas, donde puedas tener un encuentro con Dios. Después, la casa. Ojalá, y esto ya lo he dicho varias veces, que podría ser un propósito, de los que me están escuchando. Tienes en tu casa un altar, no de celebración de misa. Un altarcito donde están tus santos, la Biblia, una vela, el rosario, etcétera. Un lugar, normalmente muchos lo ponen a la entrada de la casa, y es muy bonito. Pero yo lo que les invito, si tienes posibilidades de espacio, etcétera, sería muy bello que en tu casa reservaras un rincón, una habitación, si es posible, para orar. Por ejemplo, hay una película que no es católica, pero vaya, es protestante, y ¿dónde rezaba la persona? En su guardarropa. ¿Por qué? Porque decía, era el único lugar donde estaba en silencio. Toda la casa había ruido, los niños, etcétera, y entonces ella se metía al cuarto, dentro del cuarto a la guardarropa, tiene la ropa, era un guardarropa grande, y entonces ahí tenía su altarcito, su palabra de Dios, etcétera. No era católica la señora, pero la idea, lo que quiero transmitir es la idea, porque en la iglesia católica, eso es lo que recomendamos, que tengas, si es posible, una habitación dedicada, o un rincón de tu casa, dedicado a orar. Yo sí conozco familias que tienen, y antes de, fíjense, de empezar el día, antes de salir a llevar a los niños del colegio, pasaban todos a su oratorio, no es capilla, porque no tienen santísimo, y pasaban a orar. Hacían las oraciones de la mañana, etcétera, y luego desayuno, y ahora sí al colegio. Bellísimo, bellísimo. Tengo personas, bueno, lo que acabo de contar fue en Ávila, España, pero otra persona en México, bueno, tienen prácticamente una capilla, ¿eh? Y algún sacerdote alguna vez ha celebrado alguna misa, etcétera, y entonces es un lugar bellísimo, y la familia hace turnos para hacer su oración de familia. Así como está la capilla de oración perpetua, pues la familia hace turnos para no dejar el oratorio vacío, o sea, sin la presencia de alguien de la familia orando. Qué cosas tan bellas, cuando uno escucha esos ejemplos o los ve. Y luego, bueno, perdón, el tercero, los santuarios. Yo que fui capellán en el santuario de Fátima, les puedo asegurar que los santuarios son lugares de muchísima luz. Ahí se puede orar, la gente va a los santuarios a orar, está buscando un lugar. También se puede orar en el bosque, en, no sé, contemplando el mar, etcétera, una playa. Yo estoy ahora en un convento, y en las mañanas yo rezo el rosario, como a las ocho de la mañana, después de haber hecho la meditación, etcétera. O sea, ya prácticamente es la última oración de toda la mañana, que yo hago, y después ya apostolado, y más oración. Y el paseíto es a las ocho de la mañana, siete y media, ocho de la mañana. Y es impresionante, porque todos los pájaros están emprendiendo su vuelo. Es un concierto, porque yo estoy en una montaña, y yo digo, madre mía, aquí hay personas, y los pajaritos están aquí. ¿Qué será las montañas donde no hay nadie? Y nadie reconoce, o sea, nadie goza de esos cantos de los pájaros. Impresionante. Para mí es bellísimo. Paso así, es como un círculo, de 15 minutos más o menos el recorrido. Bueno, un día me distraje un poquito, me paré, y dije, voy a captar a ver cuántos pájaros. Yo creo que conté más de 12, sonidos diversos, de localización y de entonación, ¿sí? Entonces, unos más rápidos, otros más lentos, unos más agudos, unos más graves, etcétera. Yo no sé reconocer las aves, no soy experto en aves. Y decía, madre mía, qué belleza. Y algunos ya los ves, porque pues ya se acostumbran, no te tienen miedo ya, ya no les has hecho nada, simplemente, y encima pasas rezando, pues es que ni siquiera los disturbas. Al contrario, hasta yo creo que ellos perciben que ahí hay sintonía, hay paz. Yo estoy rezando el rosario, pues, ¿qué me va a salir del corazón? Paz. Nada más, no es que sea mejor que nadie, sino paz. Y la verdad, empiezas a ver ya los pajaritos, bueno, que si pequeñitos, azules, que si más grandes, bueno, impresionantes, impresionantes. Donde estoy yo es un lugar muy bello. Bueno, ¿a quién se debe orar? Pues lógicamente a Dios. A Dios Padre, a través del Hijo, con el concurso y la ayuda del Espíritu Santo. Es hacia donde debo dirigir mi oración. Un solo Dios, pero puedo hablar con las tres personas. Mi oración es a Dios Padre, lo hago por la intercesión y, digamos, unido, transformado en Cristo, y todo esto ha ayudado y colaborado por el Espíritu Santo. Pero Dios quiere también, esa es la oración, digamos, por antonomasia. Pero Dios también quiere que nos ubiquemos y supliquemos a la Virgen María, que es la más importante, a los ángeles, a los santos. Entonces, yo también puedo invocar, mira, acabamos de invocar ahora a San Miguel Arcángel, acabamos de invocar a San José, a la Virgen María. Si solamente fuera necesario Dios, pues entonces yo invoco al Espíritu Santo y se acabó. No. Invocamos a Dios, porque es el centro en nuestras vidas, pero lo hacemos por mediación de la Virgen María, por mediación de San José, de San Miguel Arcángel. Podríamos haber suplicado mi ángel de la guarda, santos patronos que a ti te gusten, pues a mí, Jacinte y Francisco Marto, pues son muy importantes en mi vida. ¿Sí? Bueno. Entonces, necesidad de la oración. Es necesaria para salvarse. Vamos a buscar, aquí está San Alfonso María de Ligorio, doctor de la iglesia. Son frases lapidarias. Dice, el que ora se salva ciertamente. Y es verdad, cuando uno mantiene una vida de oración, las tentaciones se van alejando. Cuando uno baja, disminuye la vida de oración, las tentaciones le vienen de una forma impresionante. Y si uno hace ayuno y oración, y mucha oración, bueno, yo creo que el demonio ya no tiene nada que hacer. O sea, seguirá intentándolo, pero se ve totalmente, digamos, limitado, muy limitado. ¿Por qué? Porque le has puesto dos murallas prácticamente insuperables para él. ¿Por qué? Porque cuando uno está en ayuno, y hay gente que hace ayunos muy exigentes, u oración, entonces el alma está totalmente unida con Dios. Bueno, el que ora se salva ciertamente, y el que no ora ciertamente no se salva. Es una oración muy fuerte, una frase muy fuerte. La oración es necesaria. El que no ora no se salvará. Lo dice un doctor de la iglesia, no solamente santo, que ya es bastante, pues además de santo, él ha aportado a la doctrina católica, pues las cosas que Dios le ha puesto en su corazón, y por lo tanto, esta frase tiene una fuerza muy grande. Dice la escritura, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se sobrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. O sea, Dios nos concederá las gracias que yo le pida en la oración. Tenemos que tener muchos tiempos de oración. Ahora entienden el sentido de las ejaculatorias que se han ido perdiendo muy fuertemente en nuestras vidas. Ya mi generación casi no dice ejaculatorias. ¿Qué eran las ejaculatorias? Eran oraciones cortas para mantenerme todo el día en oración. No sé, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. No sé, Jesús confía en ti, la frase de la divina misericordia. Pon lo que tú quieras. Jesús, manso y humilde corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Señor, ten piedad y misericordia de mí, porque soy un pecador, etcétera. O sea, ejaculatorias hay las que necesites. Las que necesites son parte de nuestra oración. Entonces, la gente repetía ejaculatorias durante el día, y entonces podía estar haciendo su trabajo, pero manteniéndose en la oración. Esto, decirlo, ya algunos me estarán mirando, padre, o sea, oiga, sí, yo dedico 10 minutos de oración, 15 minutos de oración, pero no me pida que esté rezando cuando voy manejando, cuando estoy viendo una película, cuando estoy viendo, cuando estoy yendo al médico, etcétera. Sí, así era antes. No estás leyendo tú, porque si van a misa, estamos leyendo los hechos de los apóstoles, cuando dice, ponían todo en común, todo en común. O sea, había una compenetración en la oración, en la repartición de los bienes, etcétera, tan grande en la primera comunidad, que no creo que se haya repetido en los dos mil años de la historia. O sea, pero prácticamente todos los primeros católicos estaban haciendo eso. Tanto que saben que hubo, se me ha ido el nombre, porque salió en la liturgia de las horas de hoy, que hubo un matrimonio, Zafira, creo que se llamaba una, y el marido se me fue. Y entonces vendieron un terreno, pero no lo dieron todo. Se escondieron una parte. Y dice, dice la lectura, que llega el, primero el marido, y entonces le dice, Pedro, ¿has entregado todo? Sí, le dice, sí lo he entregado. O sea, encima me entiendo. Y entonces le dice, hoy vas a morir, etcétera, etcétera, por haber escondido eso. Y muere, pum, así dice ipso facto. Y lo entierra. Llega la esposa, que no sabía nada de su marido, y le dice, tú has escondido dinero, ta, 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 pum, también murió. Fíjate, por no haber querido ser generosos. O sea, Dios no les obligó. Pero en el momento en que se comprometieron a entregarlo todo, Dios espera que lo entreguen todo. Entonces, es algo muy bello. Todas las necesidades podemos presentarlas en la oración. La oración no es que vaya a cambiar la voluntad de Dios, sino que con la oración vamos a lograr que esa voluntad de Dios se cumpla en mí. Y puede ser fácil, puede ser difícil, no pasa nada. Pero la voluntad de Dios se cumple en mí, que es lo que necesito. Cuando obliga rezar, o sea, toda la vida debo rezar, pero cuando es así determinante, pues cuando uno empieza a tener el uso de razón, ya es obligatorio rezar. ¡Ay, padre, es muy pequeño! Pues en cuanto tenga siete años, entre cinco y siete años, que ya empiezan a tener el uso de la razón, ya pueden orar. Desde pequeñito reza, pero ahí están repitiendo y a lo mejor ni siquiera se dan cuenta de lo que están diciendo. Pero si tienen un encuentro con Dios, pero ya cuando tiene uso de razón, o sea, sí sabe perfectamente que está rezando, por qué está rezando, siempre con la madurez de un niño, pero sabe la profundidad y el sentido de una oración. Cuando uno está tentado, también tiene que orar, porque si no sucumbimos, caemos. Y cuando vienen calamidades o catástrofes mundiales, imagínate, ahora estamos en una guerra y ya se están amenazando una vez más de armas nucleares. Hoy me tocó ver una noticia, o sea, ya está ahí Rusia con el mundo, etcétera. Yo no, ni digo ni bien ni mal de uno o de otro, porque cada uno tiene sus intereses. Hay que estar muy atentos con esa guerra, porque parece que Rusia es un dragón malo, pero después ves Occidente, no son angelitos ahí tratando de salvar la situación. También hay mucho interés que tiene uno que, con mucho hilo fino, hilo fino, escuchar, porque si escuchas solamente las noticias de este lado, pues lógicamente no van a hablar. Escucha las noticias también del otro lado y te van a contar una versión totalmente diversa, y entonces tú tienes que decir, a ver, ¿dónde está la verdad de cada cosa? Por eso hay que ir mucho cuidado. Bueno, ya nos están amenazando la guerra mundial, que probablemente pueden usar armas nucleares, pero es que ya Corea del Norte, que tuvo un desfile, no sé, un aniversario, ya sacaron un discurso de Kim Jong-un y diciendo que ellos tienen una misión, no sé qué, y si alguien obstaculiza sus intereses, o sea, ¿quién se está metiendo con Corea del Norte? Pero, pues, si alguien obstaculiza su misión, que también van a tener que hacer uso de su fuerza nuclear, ¿no? Tiene poca comparada con otros países, más sin embargo, pues, puede hacer daño a alguien, y no poco, porque almas nucleares tienen. Bueno, eficacia de la oración. Dice San Pedro de Alcántara, en la oración se limpia el ánima de los pecados, el alma, ¿sí?, de los pecados. Se apacienta la caridad, se apacienta la caridad, se certifica la fe, se fortalece la esperanza, se alegra el espíritu, se derrite en las entrañas, se pacifica el corazón, se descubre la verdad, o sea, son todos beneficios de la oración. ¿Cómo no orar si todo es bello? Se descubre la verdad, se vence la tentación, huye la tristeza, se renuevan los sentidos, se repara la virtud enflaquecida, se despide la tibieza, se consume el orín de los vicios, y en ellas saltan centellas vivas de deseos del cielo, entre las cuales arde la llama del divino amor. Y dice, grandes son las excelencias de la oración, grandes son sus privilegios. San Pedro de Alcántara, es bellísima, bellísima, hasta me dan ganas de repetirla, pero el tema es largo hoy. Dice, a ella están abiertos los cielos, a ella se descubren los secretos, a ella están siempre atentos los oídos de Dios. Dios siempre va a escuchar tu oración. Bueno, tres maravillosos efectos de la oración. ¿Cuáles son los tres maravillosos efectos de la oración? Nos desapega de las criaturas. No acabamos de pasar una semana trabajando ese tema de desapegarnos del mundo para unirnos a Dios, pues aquí tienes un medio que te va a ayudar a desapegarte de las criaturas, porque muchas de ellas se convierten en obstáculo para encontrarme con Dios. Entonces, la oración, la oración, la oración. Se va perfeccionando nuestra unión con Dios. Se perfecciona la unión con Dios. O sea, se va madurando en la vida espiritual, se va creciendo, se desarrollan las virtudes, la gracia va tomando más fuerza, mi voluntad se va configurando más a la voluntad de Dios, mi inteligencia descubre cada mes o con mayor profundidad quién es Dios y, por lo tanto, al cual se pliega. Y toda esta verdad infunde a la voluntad y la voluntad se lanza, pero ahora para arriba, no para los pecados. Entonces, nos va perfeccionando poco a poco, pero vamos subiendo a la santidad. Se transforma el alma paso a paso en Dios. O sea, se va limpiando, se va purificando, se van quitando los malos hábitos, se va liberando de sus heridas, de pasados, etcétera, de pesos, y después empieza a configurar cada vez más con Dios. ¿Cómo podemos aprovechar la oración? Son como preguntas, pero son las preguntas que yo o tú y haríamos. O sea, a ver, padre, dígame esto. Quiero orar. ¿Cómo se ora? Pues aquí te estamos diciendo todas las bellezas de la oración. No me va a dar tiempo de explicar algunas oraciones, pero está el rosario, está la meditación, dónde está la contemplación. Bien, ya esperemos tener momentos. Por ejemplo, recuerden, se lo están mandando en los grupos. Ustedes tienen que hacer unas letanías todos los días, muy bonitas, escritas por San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, esas letanías y que van aumentando un poquito cada semana, pues son oraciones. Están haciendo ustedes oración por ahora en ese campo vocal, pero también podrían hacer oración mental. ¿Cómo podemos aprovechar la oración? Primero, teniendo un grande deseo, o sea, una convicción de servir a Dios. Esa es la motivación. Yo quiero ser santo, quiero llegar al cielo, quiero amar a Dios con todo mi corazón. Y entonces, dicen, la oración, rezan. Esa es la puerta para empezar una transformación profunda. Deseo de solo realizar su voluntad. Si lo amo, quiero hacer su voluntad. Otra motivación fuertísima para la oración, para aprovecharla. Una fe viva y una firme confianza en Dios. En Dios. No tenerle miedo a Dios. Yo sí he hablado con personas que me cuentan que por algún motivo le temen a Dios. Sí, yo hasta creo que también algún momento de mi vida habré temido a Dios, pero porque me portaba mal, no porque Dios fuera malo, sino porque sabía que me merecía un castigo por portarme mal. Pero si te das cuenta, si uno conoce a Dios, no le puede temer, porque Dios no es justiciero, no es malo, no es vengativo, no es... Si es misericordia, es justicia, pero es misericordia también. Infinita las dos. Entonces, si yo conozco la justicia, que es lo que me hace ponerme en guardia y decir, oye, yo no puedo pecar, porque sí me puedo recibir un castigo grande. Pero después salta el amor y me dice, ámame. O sea, ama a Dios. O sea, entrégate a Él, que eso es lo que más feliz te va a hacer. Bueno, siempre con acción de gracias. Para estar con Dios hay que dar gracias. Los méritos, aprovechar los méritos de Cristo, eso es la mejor forma de aprovechar. Por eso mi oración yo no la hago directamente con el Padre. Yo hablo con el Padre a través de Jesús, el mediador, porque si el Padre me mira a mí en Cristo, estoy, como dicen, colado con el Jefe. Pero si yo quiero llegar al Padre sin Jesús, sin María, prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque no tengo méritos. ¿Qué voy a ofrecer yo? La mía es pobreza, es miseria, es pecado, etcétera. Eso lo sabemos. Pero precisamente yo no le ofrezco mi miseria. Yo me ofrezco a Cristo con mi realidad, pero es Cristo el que me presenta al Padre. Y ya saben que para llegar a Cristo es María la que me presenta a Cristo, que es lo que estamos haciendo en esta consagración. Hay que ser perseverantes en la oración, porque a veces estamos muy motivados. ¡Oh, el Padre nos habló de la oración! Mañana voy a empezar la oración y tal. Y los tres primeros días estás ahí súper motivado, motivada. ¿Y qué pasa? Que a los tres días se te acabó la motivación, porque el trabajo, el cansancio, no sé qué. ¡Ay, voy a empezar a hacer el rosario todos los días! Y resulta que te duró tres días el propósito. Orar constantemente, dice San Juan Crisóstomo, conviene que el hombre ore atentamente, bien estando en la plaza o mientras da un paseo, fíjate, en cualquier lugar puedes orar. Igualmente el que está sentado ante su mesa de trabajo o el que se dedica su tiempo a otras labores. Que levante continuamente su alma a Dios. Eso es lo que pide San Juan Crisóstomo. Hay que orar en todo tiempo, dice San Pablo. Bueno, para esto son necesarias dos cosas. Para orar continuamente. Practicar los actos piadosos, los actos de piedad. Yo les recomiendo aquí, cada uno deberíamos tener escrito, yo ya lo tengo en la mente, por causa del hábito, porque nuestras vidas son como muy regulares. El sacerdote se levanta, tiene que hacer ciertas oraciones, etcétera. Ya en el apóstol es cuando cambian las cosas, pero de tema de horario, pues si uno quiere ser fiel, el horario es muy estable, ¿sí? Del sacerdote. Quizás de un laico es más difícil. Entonces, yo tengo que introducir en mi horario actos de piedad, o sea, actos de oración. Que si meto el rosario, que si meto la misa, que si meto la adoración, que si meto leer la Biblia, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo que meter en mi horario. Y ese es el ejercicio que les invito que hagan. Que escribas tu horario, a qué horas te levantas, te duchas, desayunas. Oye, antes de salir del trabajo, yo tengo que orar mínimo 20 minutos. Acción de gracias y mínimo 15 minutos de meditación, que no es nada, tendrías que decir media hora o más, pero bueno, cada uno vea su horario. Y antes de salir de casa, tienes que orar. Tienes que orar. Imagínate que tengas una hora. Pues medito media hora, hago el rosario y las oraciones de la mañana, ¿sí? Y alguna devoción que tenga, alguna novena, lo que sea. En una hora. Ya tu día es diverso. Empiezas el día totalmente diverso. ¿Por qué? Porque estás lleno de Dios. Y como dice la frase popular, pero tiene un fundamento filosófico. Nadie da lo que no tiene. Esa es la frase popular. Si no hay una causa, no habrá un efecto. Si no tienes amor en tu corazón, ¿cómo puedes dar amor a los demás? Pues nada. Entonces, tengo que hacer prácticas de piedad que me llenen de amor para que cuando yo salga, lleve amor al mundo. Es tan sencillo de entenderlo. La pregunta es, ¿cuánto cuesta vivirlo, verdad? ¿Cuánto cuesta ser fiel a la oración? Por ejemplo, proponte ir a misa todos los días. Hay gente que le cuesta horrores. Horrores. Tengo la parroquia fácil, padre. El horario me vendría bien, pero siempre tengo dificultades y problemas. Pues ve todos los días a misa. Y la otra es convertir las actividades en oración. O sea, mi día, yo ofrezco el estar con mi familia, ofrezco estar en la empresa, etcétera, etcétera. Se las ofrezco a Dios como una oración. No es que, ah, desconecto de la oración y me pongo ahora a trabajar, hacer lo que me corresponde durante el día y luego vuelvo y vuelvo a rezar. No, sino que todo el día está impregnado de oración. Como decía, a través de una ejaculatoria, el ofrecimiento de voluntad. Señor, imagínate que tú vas a empezar el trabajo. Ya llegaste a tu oficina, etcétera. Te desantiguas unos minutitos, a lo mejor un par de minutos. Te concentras. Señor, estoy en el trabajo. Me voy a dedicar al trabajo con alegría, etcétera. Dame tu luz, dame tu fortaleza, etcétera. Que sea obediente, que no engañe los, no sé, lo que tú hagas, etcétera. Y te empiezas, te lanzas a trabajar. Te lanzas a trabajar. Qué diverso empezar el día con oración. Empezar el trabajo con oración. Terminar antes de comer, por ejemplo, con oración y bendecir los alimentos. Volver a pedir oración para reprender el trabajo. En la noche agradecer la jornada y el examen de conciencia, que ya lo hemos hablado. Y después descansar para el día siguiente levantarme en honra a Dios. Tipos de oración. Hay oración de adoración y de petición. Adoración. La de adoración. Hay varios tipos de adoraciones. La acción de gracias, la bendición, la alabanza. Yo voy a tener que ir un poquito más rápido. Y expiar y reparar. Son los tipos de la oración dentro de la adoración. Lo voy a repetir otra vez. La acción de gracias, la bendición, la alabanza. Después la expiación y la reparación de las ofensas. Adiós, sobre todo. Y la de petición, pues se pueden imaginar, es pedir cosas convenientes para el mundo, para tu país, para tu iglesia, para tu familia, para ti, pero no pidan demasiado para sí mismos. Espiritualmente no siempre es bueno, porque después uno se hace, digamos, se mira a sí mismo. No, es más bonito que pidas por los demás. Y no te preocupes que si tú pides por los demás, Dios te va a bendecir a ti por generoso, por no estar pensando en ti. En cambio, no, esto sí lo necesito yo, esto es para mí, etcétera. Cuidado porque te puede, te puede hacer auto, viéndote continuamente. Y no, 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 no. Ahí está el peligro. Que si estoy pensando mucho en mis necesidades, después se te olvidan las necesidades de los demás. Bueno, entonces... Se dice que se puede, o sea, que el prójimo puede, aquí dice el escrito, el prójimo puede rechazar la gracia. No me importa, porque yo lo que estoy es ofreciendo. Imagínate, quiero que mi vecino se convierta porque lleva una mala vida. Pues yo le pido al Señor, mándale la gracia y la conversión. A lo mejor la persona no le interesa y la rechaza la gracia. ¿Se pierde esa gracia? No. Dios la aprovecha siempre. Entonces, hay que pedir por la salvación, por la conversión de los pecadores, por la salvación de las almas, con mucha humildad, con mucha confianza, con mucha atención y con perseverancia. Bueno, hay diversas formas de orar. Están tres formas de orar. La vocal, la meditación y la contemplación. Así en dos palabritas, la vocal la conocen, como por ejemplo el rosario, el padre nuestro, el credo, etcétera. Son oraciones vocales que se necesitan para empezar a tener ese hábito de oración. Pero después, cuando uno ya tiene este hábito de oración vocal, sin dejar la oración vocal, se puede dar un paso añadido. La oración mental, que le llaman, que sería la meditación, que ya es un ejercicio de más concentración, más interior, acompañado de un pasaje del evangelio, etcétera, de algún libro de santos, para poder interiorizar en mi vida algún aspecto de mi fe o de la vida cristiana o del apostolado, lo que sea. Yo lo medito a la luz de Dios, reflexiono sobre alguna verdad de mi fe o de la iglesia, etcétera, y que me ayuda a vivir santamente. Después viene el tercer grado, que sería la contemplación. Ahí ya es, entre la meditación y la contemplación, tiene que haber un paso espiritual muy grande en la persona. San Juan de la Cruz hablaba que normalmente en ese paso el Señor permite la noche oscura, una noche oscura muy difícil. Bueno, pues, y después ya pasas a la contemplación. La contemplación ya es, digamos, para entendernos, y esto es muy fuerte, muy bello, ya es el Espíritu Santo que te toma a ti, y es Él el que infunde las gracias y las luces para aturar. En la meditación, yo escojo el tema, yo le puedo mantener más tiempo, ¿no? Siempre a la luz de Dios y con la intervención del Espíritu Santo, pero si te das cuenta, es un trabajo humano, digamos espiritualizado por Dios. En cambio, la contemplación es que me toma el Espíritu Santo, que eso es lo que hace con los santos, y los eleva a un altísimo grado de profundidad de vida espiritual, ¿sí? Esto es inmenso. Bien, dificultades de la oración, pues, las distracciones involuntarias, como el temperamento, la enfermedad, las pasiones, la fatiga, el demonio, etcétera, y luego después las voluntarias, pues, que no estoy en un lugar adecuado, que no estoy haciendo silencio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las distracciones, ¿cómo resolverlas? Cada vez que me distraigo, vuelvo. Padre, me distraje en la oración 500 veces, pues 500 veces vuelvo. Pero poco a poco, esa es la lucha escética, voy formando el hábito de controlar, no se va a poder controlar totalmente, pero de controlar lo mejor posible mis pensamientos, que aquí la fantasía, la imaginación, como decía Santa Teresa, la loca de la casa, se va, y bueno, a lo mejor estoy haciendo el rosario y termino pensando en no sé qué cosa. Bien, están las sequedades que Dios permite hacer crecer a las almas, pero bueno, no voy a hablar de ello porque ya es muy tarde. Los obstáculos de la oración, decir que no tenemos tiempo, que la rutina y nos aburre, querer conseguirlo todo como si fuera abrazo partido, o sea, yo rezo, 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 y Dios no me da lo que quiero. Primero, hay que ver qué es lo que tú quieres pedirle a Dios. Segundo, a lo mejor no coincide con la voluntad. Entonces, y saber esperar. Dios tiene sus tiempos, seguro que si te escuchó tu oración, toda la oración es escuchada, pero si te va a conceder esta, lo que tú estás pidiendo, porque Dios te lo quiere dar, no tiene prisa, y te lo puede dar a lo mejor dentro de 20 años, pero te lo da, ¿sí? Entonces, hay que tener. Otra cosa que hay que evitar es la excesiva pasividad. Tenemos que trabajar en la vida espiritual y el apego, pues, a las cosas sensibles. Ay, es que yo quiero sentir, Padre, por eso el rosario, me encanta, porque me siento elevada. No, mire, yo no siento nada. Yo no siento nada en el rosario, pero sé que estoy rezando un rosario, y sé que la Virgen va a recibir ese rosario, porque a veces la gente se queda en consuelos, digamos, sensibles. Y entonces piensa que es una mística, porque cuando ahora siente calor, siente ahí que nada. Lo más importante es cómo saber que una persona ahora, lo acaba de decir San Alfonso de la María de Ligorio, cuando esa persona verdaderamente se transforma, vive la caridad, y por eso se salva. De otra manera no se va a salvar. Si no hay transformación, quiere decir que la oración o no está haciéndose o no está siendo bien hecha. Pero si hay oración y bien hecha, el alma se transforma. Y les digo, y ya termino con esto, está la oración y el ayuno. Hoy no vamos a hablar del ayuno para nada, nos hemos quedado solo con la oración. Entonces, orar, orar, orar. Oxígeno del alma. Termino como empecé, con la frase del Padre Pío, la oración es el oxígeno del alma. Bueno, nos vemos mañana. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.